Una cantidad de artistas, ¿no?, donde el talento les fluye y tienen como materia prima, pues, aquellos elementos que muchas veces son descartados. Esto, por ejemplo, nos los han mandado, es una placa hecha en cemento con nuestras iniciales del programa, nuestro logo. Este topollillo, muy lindo también, que podría parecer que está hecho en cerámica, sin embargo, es cemento, tiene este colorcito porque lo han pintado, lo han barnizado, pero es parte de lo que hace este grupo de talentosos artistas que vamos a presentar a continuación, ¿no?, escultores de reciclaje, jóvenes peruanos que han encontrado, pues, una manera distinta de crear obras de arte fuera de serie. Así que vamos a conocerlos en la siguiente nota de Francisco Figueroa y John Rodas. Desafían los estándares del arte. Entre lo colosal y lo minúsculo, cada material usado por ellos tiene su propia historia de resistencia y transformación. Artistas con distintas escalas y texturas vienen destacando. Ellos son los escultores del reciclaje. Esta es una buena ruta con un arte muy fuerte, una historia sólida, pero sobre todo llena de tenacidad. Con ustedes, la familia Cemento. Instalados hace menos de dos años en su taller de San Martín de Porres, Carlos y Jocelyn son conocidos como la familia en cemento. ¿Por qué le llaman la familia Cemento? Porque creamos cosas de cemento. A ver, por ejemplo, tengo este, que es el Gengar, que es el Pokémon. Así está pintadito y así está sin pintar, pues, ¿no? Así se mete. En este caso aquí yo tengo un hall, que a veces lo que más nos compras son los papis, ¿no? O personas que les gusta hacer pesas, ¿sí? Compran este tipo de diseño también. Topollillo. Topollillo, que ahora les voy a conocer. ¿El topollillo de Melgar? Este es el topollillo ronquero. Este es el topollillo bailarín, topollillo bailarín. ¿El topollillo bailarín? Claro. ¿Hasta cuántos han podido vender en alguna, digamos, buena semana, no? Bueno, en feria casi siempre se nos juegan casi mil productos. Sí. Para empresas siempre nos piden de 100 unidades. Y 100 más, absolutamente. Y se tiene que ser bien personalizado, de acuerdo a lo que quieren también. Más grande, más pequeño. Si quieren maceto, quieren una figura que les represente su marca, ¿no? Ya se les va diseñando, se les va creando. Algunos famosos que hemos visto, digamos, en alguna película, serie, YouTube, el canal de televisión que ustedes recuerdan. El perrito Bulldog para el programa de Hablando Huevo. Ah, sí. Le hicimos un mesito donde pone sus gaseosas, sus agujitas. Esa mesa nosotros mismos la hemos creado. Claro. Y de hecho fue la productora, ¿no? Que crea todo el escenario. Fue una de las clientas que nosotros regalamos al principio. Claro. Que adquirió gratis. Y que justo me contó que estaba viendo quién podría hacer esto, ¿no? Y llega a su casa y dice que vio la calaverita geométrica que en ese tiempo había adquirido. Y se acordó de nosotros. Y dice, voy a ver, a ver si hacen cosas grandes, ¿no? Nos preguntó, ¿los puede hacer esto? Sí, claro que sí. Contra el tiempo. Y lo hicimos todos. Él es mecánico y ella audiovisual. Encontraron el cemento a su principal aliado. De hecho, el crear cosas en cemento nace en pandemia. Antes de pandemia todavía no eran la familia cemento. Exacto. No existía la familia cemento. Un amigo en común inauguró una tienda, galería, justo donde ella asistió y yo también asistí. Yo hacía unas figuras de papel, pero así, ¿no? Y ahí fue donde yo la conozco por primera vez. Con el tiempo llegada la pandemia, ella deja de trabajar, yo también. Y si hacemos esto, le digo, ¿no? Las cositas se hacían grandes, ¿no? Claro, porque él hacía como piezas grandes, entonces queríamos como que explotar algo en pandemia y saber que podríamos ofrecer a algo chico que todos puedan tener. Esta es su principal fuente de ingresos. Las redes sociales son su mejor plataforma. De hecho, nuestros primeros clientes llegan porque comenzamos a regalar productos. Claro. Para darnos a conocer. Creamos la pieza, ¿no? Que fue una calavera en ese tiempo. Y era pandemia y todo estaba en cuestión de certidumbre y nosotros le damos, oye, si te regalamos para que puedan pintar, despejarse, algo, ¿no? Y como no me había costado, entre comillas, el material porque me lo había regalado el vecino, ya, yo preparé varios, ¿no? Y lo lancé. Chicos, he preparado esto. Va, a los 100 primeros es gratis, ¿no? Y a las personas les encantó esto. Entonces como que todo el mundo del arte, artistas, todos dijeron, oye, yo también quiero, ¿no? Yo quiero para intervenir, oye, yo quiero para mi hijita para que pinte. Y comenzó así. Para crear una pieza tiene todo un proceso, ¿no? Desde la creación, el molde y todo esto, pero al final la reproducción, que es lo que el día de hoy quiero mostrarte. A ver. Mira, comenzamos con el molde, que tiene que estar ya bien humedecido, bien lavado. ¿Este molde cómo lo has conseguido? Esto lo he trabajado en silicona. ¿Silicona? Voy a ponerle un contramolde para que no se deforme, para que no se deforme. Molde, contramolde. Exacto. Aquí vamos a ponerle las liguitas para sujetar y no tener que estar agarrando nosotros, ya. Hacer ese molde de silicona, ¿cuánto tiempo más o menos se toma? Eh, dos, tres días posiblemente. ¿Para un solo molde? Para un solo molde. Y vamos a agregar dos tacitas de agua. Este es el cemento. ¿Cuánto más o menos de cemento, digamos, usas a la semana? ¿Cuánto te cuesta más o menos nos puedes contar? El saco cuesta aproximadamente 38 por ahí, si no me equivoco. Y después ya, bueno, arena, ¿no? Cominarlo con arena. Ni muy líquido, ni muy aguado. Ahorita tú lo estás haciendo como que un dos por tres, pero ¿cuánto tiempo ya te ha tomado llegar a ese nivel de expertismo? Bueno, nosotros ya llevamos ya cuatro años realizando este emprendimiento, pero igual alrededor de muchas pruebas y muchos errores que he tenido porque al principio se me rompía, me salía mal. Saco la tapita. Ahí está, ya te voy ayudando. Ahí está el Charmander. O sea, de acá salió este. Exacto. Hermoso, ¿eh? Ellos tienen acá su impresora 3D, que es parte del proceso. Comienzan en la parte digital, lo imprimen en 3D y ya luego lo pasan a molde. Luego me contaban que tienen un montón de pinturas acrílicas. Son como más de 50 colores y si les falta uno, lo matizan, ¿no? Pequeños o grandes, grises o a todo color. Su tenacidad y el detalle de sus obras cautiva a cada vez más personas. Somos la familia en cemento y nuestro arte conquistará hasta el corazón más duro. Pensar en la naturaleza es obligatorio y cuidarla es un deber. Nosotros sabemos mucho de reciclaje, pero ¿qué sabemos sobre el cartón y las formas de volverlo un arte colosal y bello? En este hermoso valle de Santa Eulalia vamos a conocer a un artista. Nos va a mostrar cuál es el camino para reciclar y realmente crear belleza. En la provincia de Borochirí existe un artista que ha encontrado su refugio para poder explorar el arte de lo colosal. Yo creo que es una suerte poder estar acá y estar más en contacto hasta con los elementos, ¿no? Creo que también, o sea, para mí la problemática medioambiental quizás surgió intuitivamente con coger cartón reciclado y ponerlo en esculturas, pero creo que ahora necesitamos compromisos más grandes y que un estilo de vida quizás más ligado a la naturaleza es más coherente con la emergencia climática en la que estamos. Euta C. Es una escultora que recicla todo tipo de cartón y desde los 24 años se ha especializado en grandes esculturas. Su arte trasciende fronteras. Creo que en el cartón se aplica la norma de la unión hacia la fuerza. Un pedacito de cartón es débil, pero 150 pedacitos de cartón pegados ya lo hace resistente, ¿no? El cartón, si lo ves como una plancha, no puedes darle la forma que tú quieres. Pero si lo cortas en pedazos chiquitos y lo ablandas, puedes como realmente encontrar la plasticidad que estás buscando. Una parte que es muy importante, yo creo que en los rostros en general, es toda la parte de los ojos, ¿no? O sea, al final eso es como lo que te va a dar la calma o la tensión o, no sé, el brillo. Y yo creo que en el espacio público es necesario que haya representaciones de cuerpos femeninos, ¿no? Tenemos casi todos los monumentos son de hombres y de hombres bélicos. O sea, qué tipo de imágenes queremos en nuestro espacio y qué tipo de imágenes, con qué imágenes nos queremos representar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene este tigrillo? En realidad este tigrillo está en proceso, por eso la pata está separada. ¿De dónde los consigues? Bueno, o sea, por un lado recojo cuando puedo y necesito. Voy a los centros de acopio. Después también mis amigos que ya saben que trabajo con cartón me regalan. O me mandan fotos de lugares donde ven montañas de cartón en la calle. O sea, su ojito, el detalle, todo lo has pintado. Este dices que no está medio proceso, sino que ya cumplió su ciclo. Sí, o sea, lo puedo reparar y eso es lo bueno del cartón, ¿no? Que, o sea, puedo reemplazar las plumas y de nuevo puede tener una vida. Acá salía el ala. Estas obras no son eternas y EW tiene una particular manera de despedirse de ellas. A veces las quemo. Hago como rituales colectivos, muchas veces en espacio público, con música, quemamos la escultura. Creo que porque es una manera también, yo lo llamo como un entrenamiento a la muerte. O sea, como aprender a despedirse, ¿no? Creo que siempre queremos que las cosas duren para siempre. Y la muerte también puede ser un momento glorioso y puede ser un momento feliz y puede ser un momento colectivo. La flexibilidad del cartón permite delinear los detalles más impresionantes en cada una de sus obras. Algunas de ellas pueden superar los 1.500 dólares y los 5 metros de altura. Para poder hacer tiras flexibles, vamos a cortar perpendicular a las líneas del cartón. O sea, en contra. Ajá. Ah, no a favor, sino en contra. Claro, porque así cuando pasas el dedo, te queda flexible. Ah, qué buen día. A ver, a ver. Acá cortaría la aleta primero. Ajá. Y cuando pasamos el dedo... Ajá. Ajá. Y de ahí la vas como, la vas doblando en diagonal. ¿En diagonal? Ajá. Este cartón que es muy delgadito, que nos puede servir, por ejemplo, para hacer el rostro, no es lo mismo que este que tiene, que es doble corrugado, ¿no? Cuando haces estructuras, ahí al contrario, usamos el lado que tiene las rayas, porque este es el lado más fuerte. Ah, ya, detengo. Claro, y en realidad todo el interior es una versión gigante de esto, ¿no? Hija de padres artistas, encontró la manera de conquistar el mundo a través de sus propios ojos. Lo que más me gustó del cartón en un inicio era la capacidad de, uno, de que es un material democrático. Dos, de que puedo hacer cosas de gran formato y que el gran formato exige una dinámica colectiva y comunitaria. Entonces yo podía involucrar a diez personas para que hagamos como una gran escultura. Y creo que eso a mí me gustó muchísimo hoy. No importa la dureza o la escala, la textura o la longevidad de sus obras, siempre hay nuevas formas de estar en armonía con el planeta. ¡Buenas rutas!